Aquí estoy, la segunda parejita viene desde Guerra, Los de la Cruz. ¿Tu nombre cuál es? Paulino de la Cruz Pérez. Paulino, ¿y tu esposa cómo se llama? Los Yocasta Tavera. ¿Y dónde tú conociste a esa muchacha? En un gagá. ¿En un? Un gagá. ¿En un qué? ¿En un gagá? En una fiesta de gagá. Pensaba que era un garaje y se estaba quedando por la mitad. Un gagá, una fiesta de palo. Una fiesta de palo. En Semana Santa. Sí, señor. ¿Esto también le dicen prigé? Sí, señor. No, no, no es gagá. No me voy a bañar la vaina. Es un gagá. El prigé se hace bala de palo. Gagá es que bailan compañuelos y cosas. ¿Cómo es el gagá? Es el gagá. ¿Y qué tú hacías en ese gagá? Yo soy segundo mayor. Bailo compañuelos. Es una promesa latina que hacemos nosotros las raíces que bailan gagá. ¿Y una promesa? Sí, señor. ¿Y qué? ¿A cambio de qué tú haces eso? ¿Tú le pediste a quién el qué? Del difunto papá mío que bailó 29 años. Y él me dijo, tú tienes que ser igual que yo mayor. Y tengo 29 también bailando. ¿Cómo? Ay, bien. Qué bien. ¿Y tu papá era origen? Él era jefe de una banda de esos mismos, de gagá. Bailaba, era dueño de gagá. Un dueño de gagá. ¿Y cuántos son los miembros de ese grupo de gagá que tú eres el mayor? Mayor es el jefe. ¿Eso es lo que significa? Yo soy el segundo mayor. El primer mayor es un tío mío. Ya. ¿El hermano de tu papá? El hermano de mi papá. ¿Él quedó al mando? Sí, señor. Primer mayor, así se llama. Primer mayor, sí. Y entonces tú eres el segundo. El segundo. ¿Y cuántos son ustedes ahí? Vienen por el calafón, el segundo mayor, el primero, el cuarto, el tercero. Y hay muchos que no les ponen numeraciones porque son varios, hasta 80 hombres bailando esos compañuelos. ¿Y eso para qué? ¿Para qué? Eso es una promesa de bailar gagá en Semana Santa. ¿Es una promesa de bailar? ¿A qué hora? ¿Cuándo comienza esa fiesta? Sí, jueves santo de la noche, hasta regresamos el lunes a la madrugada, a las 3 y a las 2 de la mañana. ¿Pero se pasan, se van paseando? A los Batelle, San Pedro, Guerra, La Romana, Higüey, Bávaro. ¿A pie se van? No, en Guagua, entran. No, se van montados aquí, no, venga, acá. No, créate, Ñeñeco, porque yo los he visto por todos los Batelle. No, yo los desmontados es de que se montan. ¿Y eso qué dice Ñeñeco? Eso es real lo que él dice. La montadera. Hay personas que tienen su promesa, que van y cogen misterios, se amarran pañuelos y cosas de hechicero y hacemos. Se les monta un espíritu extraño de cualquier espíritu que ellos usen, latino. ¿Y tú usas algún espíritu? No, yo siempre he sido cristiano, pero me descargué. Yo bailo eso por tuve, por cumplir. Espérate, espérate. Espérate. Ay, aleluya, gloria a Dios. Ahora fue que llegamos donde. Oye, oye, oye. El blanco Gagá. Espérate, Ñeñeco, oye, esto, que tú. Yo no se me gusta hacer extraño, sino que tú no usó eso, pero bailo eso por diversión y por promesa, por vía de mi padre. ¿Y entonces ella sí se monta? Ella nunca se ha montado tampoco. Yo la conocí, yo la conocí, yo la conocí andando con la madre Gagá. Ella tenía 13 años y yo 20, tengo 35, ella 29. Hablé con la mamá de ella, me gusta la carajita porque la vi bailando con una litra. Y la mamá me dijo, ella es muy menor. Digo, ¿y qué tú haces con una meneón Gagá? Yo era sargento de la marina, cuando yo se me la robé, me la llevé de una vez. Atento a ti. Atento a sargento. Hablé con la mamá y me dijo, no, hay que hablar. Dije, no, ya lo he visto varias veces, me la llevé a ese mismo día. Ya con eso era suficiente. Ya. Para ti eso era suficiente. Te la llevaste. Pero nada, me decía, estaba de acuerdo. Tú tuviste de acuerdo con que él te secuestrara. ¿Cómo? Claro que sí. Pero tú tenías 13 años, mía. Es que importa, pero yo caminaba, yo andaba. A ella le gustaba cómo el moniaba ese Gagá. ¿Y qué te llamó la atención de él? Cómo bailaba. Cómo bailaba también, señores. Moreno, cuando tú bailabas, era con algo amarrado, ¿verdad? ¿Tú usabas pantaloncillos? Con una licra de pelotero. Una licra, nada más. Jordan, coloché clásico, gorra y bien con fleja. ¿La licra era de marca? Con fleja y espejo. Ajá. ¿La licra era de marca? De Jordan, de marca. Sí. Ah, sí. Una licra, reboli, no tenis Jordan, flanelita de Jordan para el calor. ¿Ustedes ves? Y bailaba con los fleja, lo tiraba así. Para decir, hey, hey, hey. Hacía mucha baila, hacía así. Y cintura. Cuando tú hacía cintura, ahí era que ella miraba. Cintura y bailaba un palito así. Y bailando un palito así. Ajá. ¿Y la cintura cómo era? La cintura y bailando así. Y tú cómo lo bailabas? Dando cintura. Pero tú me dices que tú no lo bailas así porque aquí no hay música. Cuando pongas la música. Que no hay música. Ah, tú. ¿Me haces una demostración de cómo se baila Gaga? Sí, señor. Aquí le voy a dar play. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuál está buscando? Dime un nombre. Con decidido y peligroso, Gaga. Ese mismo. Decidido y peligroso. Ese mismo está aquí, casualmente. ¿Ese de dónde es ese Gaga? En el Seibo que bailamos allá. Decidido y peligroso. Lo tengo. ¿Lo tiene? Lo tengo, lo tengo. Ok, súbelo ahí que yo quiero ver esta parejita. Ahí va. Bailando, Gaga. Se fue. Lo subí. Súbelo, súbelo. Dale. Lo tengo ahí. Míralo ahí. Ah, 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 ah. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De verdad que sí, te felicito. Y tú le tienes vergüenza a tu propio marido. ¿Y qué fue? No, es que no, tú no. ¿Cómo es la cosa? Espérate, espérate. Ella se retiró del Gaga hace varios años. Yo le prohibí eso porque muchos hombres también van y se les pegan dando cintura. Y ella o de loco. Yo soy medio celosito. Le dije, deja eso. Yo sí he seguido bailando. Ah, pero espera, no pregunta. Tú si te le pegas, las otras. Tú vas y te pegas. No, yo no me pego. Ellas se me pegan. Ni que tú bailas, Lindy, Vani. A veces le hago la muerta. Ay, tú reculeas. Pero no es para meterle celos ni nada. Ella, si no, para complacerle, me les pego. Pero con ese bolso español, no, nada. Ah, 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 ah.